Muy bien. Las tomo con... Esto tiene proteína. Para ahí tiene adentro. Voy a entrar en una etapa de minicot. Estoy en un estado mental. Miren que esto quema el pedejo. ¡Qué modo! Hoy decidí bloguear. El viernes nos vamos para España. Yo no sé cuándo ustedes van a ver esto. Yo creo que yo lo voy a publicar entre hoy y mañana mismo. El viernes 10 de marzo nos vamos para España. Y estoy súper pompia porque es mi primera vez yendo a Europa. Vamos para España y vamos tres días a París. Porque yo me creo francesa. Yo estudié par de años en francés en la escuela. Y he estado practicándolo. No soy buena. Bueno, soy buena. La realidad soy buena si le meto empeño. Pero pues vamos poco a poco. Hoy vamos a hacer un día conmigo. Lo que como en el día. Hoy es día de rest. Pero aún así yo los días de rest hago un active recovery o algo para moverme. Así que vamos a ver eso. Lo que como. Tengo que ir a hacerme las uñas a las 1 de la tarde. Tengo que trabajar bastante porque tengo mucho que adelantar antes del viaje. Así que vamos primero a comenzar con el coffee. Porque sin café no hay vida. Lo hice ayer. Son unos caramel chocolate chip muffins. Wow. Se las voy a compartir pronto. Tengo como dos meses tomándome estas pastillitas de pizza en probiótico. Las tomo con mi pastillita de la cara. Recetada por mi dermatóloga. Tiana Valentín. Yo tengo una tacita preferida. Y es simplemente porque mi mamá me la regaló. Gigante. Pero dice mi letra. Wow. Flow. Ahí no se ve. A mi me gusta tomarme el cafecito tranquila antes de desayunar. Voy a hacer eso. Contestar unos emails de una. Seguimos. Vamos a desayunar. Me voy a hacer un sándwich de huevos. Este es el pan que yo uso. Este es el que uso a veces. Que es el Ezequiel. A veces yo uso el Angelic. Otras veces uso el Dave's Killer Bread. Pero vamos a usar hoy Ezequiel con huevitos. Y vamos a ver que más le echamos. Bueno ese desayuno estaba. Delicioso. Me voy a sentar a trabajar ahora. Y más tarde como en dos horitas. Una hora y media. Me voy a parar para hacer algo de movimiento. Un workoutcito. O joguiar. Todavía no sé. Y luego tengo uñas. Así que tengo que adelantar bastante antes de. In between. Obviamente les muestro lo que como. Algo que les he querido decir desde hace tiempo. Que estaba trabajando arduamente. Lo soñé. Yo jamás pensé que lo iba a poder lograr. Es que este año si Dios lo permite. Y todo sale en orden. Voy a lanzar mi propia aplicación. KZN va a tener su propia aplicación. Ahora mismo nosotros estamos en una plataforma que no es nuestra. Obviamente nos regimos bajo sus reglas etc. Que ha estado excelente. Ha sido una experiencia súper bonita. Mucho crecimiento. Pero ya es tiempo de tener nuestra plataforma. Y yo poderles proveer a ustedes todo. Nutrición. Receta. Una comunidad. Que tengan todo ahí. Ustedes van a ver que esto va a quedar tan y tan espectacular. Que es que a mí me emociona demasiado. Esto no es un trabajo mío nada más. Esto ha sido un trabajo de equipo. Todo el equipo de KZN. Incluyendo los desarrolladores. Los diseñadores. Teamwork. Day in. Day out. Quita el sueño. Pero es por un fin. Quiero darle a ustedes accesibilidad a una plataforma espectacular. Para facilitarles todo el proceso de mejorar su estilo de vida en todos los aspectos. ¿Qué? Voy a entrenar rapidito. Porque ya estoy tarde. Son las 11 y media. Y yo tengo que estar fuera a las 12. Así ha sido mi vida últimamente. Esto es lo que voy a hacer en 20 minutos. As many rounds as possible. De 10 burpees. 20 mountain climbers. 30 jumping jacks. 40 double unders. 30 squat jumps. 20 push ups. Y de reverse lunges. Este resultado. Estoy mega tarde. Por eso lo grabé Roche. Ya voy a llegar tarde. Pero esto tiene proteína, creatina, blueberries y agua. Y un poquito de hielo. That's it. La baby. La... Ya llegué a hacerme las uñas. Miren que lindas. Oh my God. Me encantan. Voy a hacerme ahora el almuerzo. Compré almuerzo. Lo compré en la hacienda. Porque no me va a dar break de hacerme algo. No tengo nada. Leftover. Mira, compré estos roasted Brussels sprouts. Un pavo que tenían ahí ya hecho. Y una ensalada. Esta noche yo sé que voy a comer high carbs. Realmente coma pasta o algo en carbohidratos. ¿Ves? Me puedo comer una ensaladita ahora. Y usualmente como a mí me gusta ajustar mi dieta en los rest days. Es que no necesito tantos carbohidratos como los días que sí entreno. Los días que entreno pues tengo las días más altos en carbohidratos. Así se ve el pavito, los sprouts y la ensalada. Que es como cuatro onzas y media. Yipi. A comer. Casi siempre se pone ahí cuando nos levantamos. Le encanta salir y ponerse la alfombra. Sit. El pego está brillante de mami ¿Qué pasa? Miren quien se levantó El bello durmiente Este es para mi blog de ¿Qué I'm eating a day case? Muy bien 4.4 tables Compramos una maquinita Para hacer leche de almendra Acá, from scratch Estamos ahora tratando De ver las proporciones Acabo de hacer Mi primer Almo de la leche From scratch Bueno, amores míos Vieron ayer Como fluyó Un día de descanso Conmigo Que resultó siendo Una cena con mis amigas también Básicamente cuando yo salgo a comer Yo no me pongo tan picky Porque obviamente Estoy con personas Yo controlo más bien Mi plato principal O sea que las cosas de picar Las compartí Y unos sushi pizza Que estaba delicioso Fuimos a Josefina By the way En la cena Me pedí un rodaballo Con un majado Y venía con vegetales también Que eso estuvo top Ahora mismo Yo estoy comiendo Alrededor de 2.200 A veces 2.400 calorías Tengo mucho más masa muscular Mi cuerpo está requiriendo Mucho más energía He estado en un bulk Y yo creo que ahora Voy a entrar en una etapa De mini cut Luego de que regrese del viaje Porque no me voy a enfocar En eso cuando esté de viaje Ese es mi next plan Hacer un mini cut Literalmente como por 3 semanas Nada más Porque realmente Me siento muy bien Como me veo Eso es yo acá Y yo soy siempre así Me encanta jugar con mi cuerpo Me encanta investigar Qué puedo hacer Qué no puedo hacer Estoy bien centrada emocionalmente Para que las cosas No me afecten O sea ahora mismo Yo podría aumentar Un montón de grasa Y no me va a afectar Porque ya yo estoy En un estado mental Que mi meta Y por qué yo hago esto Es porque soy Porque esa es mi razón de ser Me hace bien Me hace feliz Me siento centrada Es lo que me tranquiliza Lo que me mantiene balanceada Y no es por una meta física Todo esto ha caído Como un sherry on top Ahora que yo sí sé Que estoy en ese estado Y que tengo esta relación Con los alimentos Y con el ejercicio Ahí es que yo tomo los pasos A tomar decisiones físicas Como si ya estoy aquí Vamos a ver qué pasa acá No tiene nada que ver Con que yo no me sienta bien Conmigo misma Ni que no me gusta Como me veo ahora mismo No tiene nada Nada que ver Es simplemente tener El poder de tus manos De poder hacer Lo que te dé la gana Porque ya conoces Tu cuerpo suficientemente Como para poder hacerlo De forma saludable Y sustentable Y creo que voy a bloguear En España y en Madrid By the way Me voy mañana Voy a estar posteando Un par de cositas De mi viaje En Instagram y en TikTok Así que vayan a esas redes Porque obviamente Los vlogs van a salir Después del viaje Si quieren mantenerse Al tanto conmigo A través de todo el viaje Vayan a mis redes sociales Pero nada Espero que les haya gustado Si tienen dudas No duden en comentarme Si les gustó este video también No olvides darle Like, subscribe Y a la campanita Para que me ayudes Porque eso me ayuda un montón Si no lo has hecho No entiendo por qué Espero verlos prontito por aquí See you soon